Un, dos, y... ¡Eso! Ahora tú. ¿Puedes estar hablando? ¿Puedes estar hablando? Aquí, ¿puedes estar hablando? ¿Cómo fue? ¿Cómo te expliqué? ¿Cómo te enseñé? Dale, pues. Manito aquí. Este, este es el papi. Pul. Pul. Ajá, ¿te he ido así? ¿No te he ido así? Ahí. Ahí, papi. Ajá, dale, pues. Uno, dos, y... ¡Mira! ¡Mira! Igual que papá. Ah, pero ¿qué es? Ah, pero ¿qué es blanco? ¿Puedes ser blanco? No, con el palo, hijo. Con el palo. El blanco. Vete con el blanco. Ay, ven, 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 ven. El blanco, ven. Aquí, Saki. Aquí con papá. ¿Cómo te enseñé yo? Ven acá. Ven acá. Ahí ya con papá. Esa es una licuadora. Es una licuadora. Toma, Saki. Este. Va, después, con el blanco, con el blanco, con el blanco, con el blanco, con el blanco. No, se cayó. No importa, eso se recoge, hijo. Vente, Saki, vente. Vamos a darle blanco. Venga, 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 venga. Vente, vamos. Venga. Mira, ese es blanco. Dale, pues. Ajá. Dale, con papá, con papá. ¿Cómo te enseñó papá? Ah, lo reí. Esa es la pelota cool, Luciano. Ja, ja, ja. Luciano. La pelota blanca. Mira la pelota blanca, mírala. Un, dos, y... Vente, viste. Allá, no te sabe. Y miren. Vamos a darle otra vez. Esa es la de abajo del hueco. Vamos a darle. Uno, dos, y tres. Ahí abajo del hueco. Claro, se tienen que entrar en el hueco, hijo. Muy bien.